Aquí estamos en el centro de la ciudad de San Isidro del General. Le voy a contar un detalle a usted y a los amigos televidentes. En este momento, Pérez Celedón registra 16 incendios estructurales en lo que va del año. Una cifra importante, muy superior a lo que se presentó en 2019. Extremo, podemos decirlo de alguna forma, la tensión de incendios estructurales. Esto se da porque nos descuidamos un poquito de lo que es la seguridad de nuestro hogar. Es importante siempre mantener planes de emergencia y que todos los miembros de la familia los conozcamos. Al estar en nuestras casas por la situación de la pandemia, descuidamos ciertas cosas que ocasionan en sí que terminen en un fuego, en una estructura, y en el peor de los casos, en la pérdida de vidas humanas. De esos 16, 13 son en viviendas. Las instalaciones eléctricas, el buen estado de esas instalaciones juega un papel fundamental para que se eviten este tipo de circunstancias. Por eso, nos vinimos a la calle para preguntarle a los generaleños qué tan importante o qué tan pendientes están ellos de las instalaciones eléctricas. Aquí están sus opiniones. Sí, pues todo debe estar bien y debemos cuidar el lugar donde habitamos, para que no hayan incendios ni chispadas eléctricas o cualquier cosa, más que mi casa es de soca, lo que quiere decir que es mitad cemento, mitad madera. Si la instalación estuviese mal y hubiese un cortocircuito, pues incendiaría toda mi casa, perdería todas mis cosas. Para mí es muy importante eso porque yo siempre reviso, pago que me revisen las instalaciones de la casa. Y es fundamental, para tener una buena instalación. Muy importante, sí, para mí es muy importante. Ahí, ahí, perfectamente. A veces dice uno que sale muy caro, ¿no? Sale más caro si no se previenen las cosas. Y a mí me parece que eso es importante. ¿Usted en su casa está pendiente de la instalación? Claro que sí, ahora no hace tanto la... se renovó. Sí, 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 hay que hacerlo. A la fuerza que sea, pero hay que hacerlo porque el día de mañana cuesta más. ¿Qué tal será ver uno en la casita de uno en Llamaradas, como se ha visto en la tele? Por descuidos. Sí, sí, sí. Es muy importante, muy importante las instalaciones eléctricas, sí. Principalmente en lugares céntricos, ¿verdad? Donde hay vecinos a la par. A veces tienen una sola instalación, digamos, para dos, tres casas. Una sola instalación. Entonces eso hay que estarlo revisando normalmente mínimo dos veces por año. Porque la mayoría de los incendios es por... Porque no revisan la instalación. Además, también hay cables viejos que hay que estarlos cambiando. Principalmente los dueños de las casas tienen que estar haciendo ese tipo de trabajos. Y los que tienen casa propia, pues también cada dos años mínimo estarlos revisando. Es muy importante realmente porque si evitamos la mayoría de los incendios es por contactos eléctricos. A ponerle mucha atención al tema de las instalaciones para evitar que más siniestros de este tipo se sigan presentando en el Valle del General y afectando en pocos minutos el esfuerzo de muchos años. Don Franklin, esta es la información desde el centro de San Isidro del General para TV Sur Canal 14.